Gracias nuevamente señor Presidente, tal como lo mencioné anteriormente, solicito el tratamiento sobre tablas del expediente D66.078 del año 2024, por el cual pido que me acompañen con su voto favorable a mis compañeros para que el programa Cinemateca Digital de Misiones sea reconocido como un proyecto de interés provincial en beneficio de nuestra cultura y de nuestra historia. Muchas gracias. En consideración. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Vialey.